¿Qué tal amigos y amigas? Pues aquí continuando con la Liga de la Justicia de lo publicado por BIT, si recuerdan del video anterior, igual abajo les dejo el link lo dividí por, digamos que esa fue la primera etapa, entonces aquí sería la segunda etapa bueno, para mí, así es como lo dividí de acuerdo a la publicación y a las fechas en las que salieron pero bueno, aquí tenemos Crisis de Identidad que bueno, básicamente creo que es del universo DC pero fue que la Liga de la Justicia porque en sí el problema que pasó fue porque los formigos de la Liga de la Justicia, entonces aquí está el 1 hacemos con el 2, de 7 números, el 3, excelentísimo aquí cuando pelean contra Deathstroke hacemos con el 4, el 5 vamos ahora al 6 el 7, que es el último ya de aquí de la saga de aquí sigue Crisis de Conciencia pero bueno, yo la verdad aquí sí me pongo del lado de Batman no sé qué piensen ustedes o sea, sí está mal eso que hicieron la Liga pero es que bueno, no sé, es que también es como la Civil War como que hay cosas que sí, cosas que no o sea, bueno, ahí va aquí está el 3, de Crisis de Conciencia pero el 6 ya se lee la Justicia el 4 y el 5 va a seguir aquí ahora con lo que es un mundo sin la Liga de la Justicia se supone que a raíz de esto pues ya se separaron entonces aquí está, miren el 1, el 2 el 3, que este es un crossover con Cris Infinita este es el proyecto UMAC el 4, miren y el 5 hasta aquí, ah no, perdón sigue todo el 6 el mundo sin la Liga de la Justicia el 6 y a raíz de esto les digo, volvieron como a relanzar la numeración pero les digo, todo esto sirve de preámbulo para esto que viene aquí es a lo de acá abajo continúa aquí cuando está el número 0 están ahí viendo quién se reúnen o quién está el número 1 aquí me encantó este post también todos los miembros el 2 el 3 de Tornado Epidemia Tornado el 4 el 5 con Solomon Grundy el 6 está el Canario Negro en la portada el 7 aquí me gusta esto cómo van este pues se ven las generaciones de la Liga no, miren aquí empezamos con Canario Negro, Superman y aquí en su programa se divide con la Liga Clásica y esta otra versión de la Liga luego aquí está la chica con Batman y aquí en Aquaman se divide igual otra encarnación de la Liga con esta pues aquí otra vez con Batman miren esta encarnación de la Liga con acá esta que bueno aquí es donde a mí me gustó que fue la anterior que les mencioné esa con esta Plastic Man y aquí es la actual la que tenemos viendo aquí en esta colección entonces ahí está seguimos con el 8 la saga Lightning esta saga Lightning tiene que ver con la Ciudad de la Justicia más adelante les voy a mostrar esos cómics que creo fueron 8 o 9 pero se enlazan aquí en esta parte el 9 y el 10 aquí un detalle muy padre es este miren tanto el 10 como el 9 y el 8 forman un póster si lo ven aquí lo que no se va a apreciar ahí entonces bueno ahí va 9, 10 seguimos con el 11 ahí está Vixen el 12 magistral portada de Alex Ross pero no se queda en la portada miren está acá con el 13 la Liga de la Injusticia que igual también ay no aquí está todos los villanos no es increíble ahí como cada héroe tiene su creo que puede ser su contraparte pero forma una liga opuesta el 14 la Liga de la Injusticia el Dr. Luz el Joker con el 15 el 16 de los seres de Tangent tienen que hay un Flash un Superman una interna verde pues aquí están no de Tangent que los ubicaron luego en una tierra aparte pero bueno está la otra Liga de la Justicia miren Black Lightning y esta Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida Nazca esta es otra versión del Escuadrón no es la que conocemos con Harley Quinn Capitán Boomer bueno de hecho este es el Capitán Boomer pero no es la de la película pues es a lo que voy seguimos con este el 20 para terminar con el 21 de hecho este villano libra ya aquí esto es preámbulo a lo de crisis final porque si recuerdan Jon Jones está muerto y ahí se ve pues qué pasó y los adoran como deidades y así bueno es lo poquito que me acuerdo pero bueno aquí podría ser que termina esta saga porque ya siguen los pues sí como de especiales o one shots está este DC Universe 0 aquí lo que llama la atención es que miren por este lado tenemos a los villanos por este lado los que vienen siendo la legión de superhéroes y por este lado a los de la liga o los actuales si digan ahí está el espectro pero ya no es este Jim Corrigan ni es Hal Jordan es el creo que era Marcus no me acuerdo y bueno seguimos con este último voluntad y testamento ahí está también aquí aquí está aquí me gustan las versiones por ejemplo está Donna Troy con la chica con la mujer maravilla ahí está Superman ahí está Batman Nightwing Deathstroke no me acuerdo si es Jericho pero bueno ahí está entonces como ven les gustó esta etapa qué opinan de crisis de identidad les gustó de hecho miren un detalle se me pasó crisis de identidad es de Brad Meltzer aquí está el escritor Brad Meltzer y no crisis de conciencia no pero ya lo que es esta etapa de la liga esta etapa nueva miren Brad Meltzer otra vez me gustó eso pues que lo retomara porque en sí se le empezó todo el relajo entonces se me hizo buen detalle y pues ya qué opinan de esta saga de la liga les gustó está bien que les diga bueno qué opinan ustedes también en cuanto cómo lo dividí primera etapa segunda etapa entonces qué opinan tienen de estos ejemplares o qué onda hasta la próxima bye bye